¡MÚSICA! He de decir antes de nada de que es posible De que algunos, como bien dije en el anterior del vídeo Conozcáis ya estos misterios o curiosidades Y otros que no, así que por favor pido respeto entre todos Para que no haya ningún problema Y eso, que disfrutéis simplemente del vídeo, ¿vale? Vamos a poner un rato de likes chiburis, chicas Para más curiosidades de Minecraft de 3000 likes para más ¿Vale? Es un rato muy pequeñito que sé que entre todos se puede lograr Sin ningún problema y la verdad es que a mí me haría Muy, muy, muy feliz. También recordaros que en la descripción del vídeo Tendréis la tienda de G2A y ahora No voy a quitaros más tiempo y vamos a comenzar con el vídeo, así que Vamos a por las curiosidades Los muñecos de nieve se pueden hacer de varias Maneras diferentes. Entre ellas se pueden Poner la cabeza arriba o se puede Poner abajo, a la izquierda o a la derecha Se puede poner realmente en cualquier lado Que podamos imaginar. Los muñecos de nieve además No simplemente se hacen con calabaza, sino que también Si queremos podemos hacerlo o con bien la calabaza Normal o con la calabaza iluminada Cualquiera de las dos también vale. El muñeco De nieve si toca el agua muere Automáticamente empezará a perder vida y este Pues morirá, como podéis ver Aquí. En el interior del muñeco de nieve Lo que veis como cabeza no es en sí La cabeza, sino que es como una especie O tipo de gorro, sombrero o casco Como carajos o queréis llamar, en el cual En su interior se encuentra la verdadera Cabeza del mismo, que como podéis ver es una Cara un tanto pues como Como de Derm, se podría decir, no sé, una cara Sonriente bastante como de ¡Hola! ¿Qué tal? Soy el muñeco de nieve Los muñecos de nieve morirán si se encuentran en biomas Cálidos, lo cual engloba el infierno La jungla, el desierto Y si mal no recuerdo, alguno más como la sabana Y como podéis ver, efectivamente, pues si intentamos hacer Un muñeco de nieve aquí, este morirá de calor Abrasado, el pobrecito. Se puede editar Que muera el muñeco de nieve en los biomas cálidos Si se le arroja una poción de resistencia al fuego Como podéis ver, este empezará a aguantar Y atacará automáticamente a los Pigman, cosa que acabo de descubrir Aquí con vosotros, mira, esto no lo sabía, que atacaba A los Pigman, es bastante curioso Y extraño, ¿para qué mentir? En Minecraft Pocket Edition se podía quitar la calabaza Del muñeco de nieve con las tijeras Sin embargo, en la versión de PC como podéis ver No se puede hacer, pero bueno, como bien digo En la versión Pocket Edition, sí que se puede quitar Esa calabaza y podemos verle el cabezón Que tiene en su interior tan, tan de Hola, soy Uder Los únicos mobs a los cuales Los muñecos de nieve pueden quitar vida con sus ataques Son el dragón y los blazes A cualquier otro mob hostil que haya En Minecraft no le quitarán vida a las bolas de nieve Sin embargo, como me imagino, como el Ender Dragon Es el Ender Dragon, por algún motivo Se le puede quitar vida con las bolas de nieve y con los muñecos Y al blaze, obviamente, porque es de fuego En la nieve, pues tendrá que afectarle de alguna manera Y nada, chicos y chicas, estas han sido las 8 cosas Que os quería enseñar curiosidades del muñeco de nieve Como bien dije al principio del vídeo, es posible que Muchos de vosotros ya las conozcáis y que muchos de vosotros no lo conozcan Así que por favor, pido respeto entre la gente Que lo conoce y los que no, ¿vale? También, chicos y chicas, recordaros que si queréis recomendarme más cosas O tenéis algo que contarme o algo interesante De lo cual hacer curiosidades de Minecraft Me lo dejéis en los comentarios Y nada, espero que os haya gustado mucho Que la pongáis con su like para más Y nos vemos en la próxima Ay, de su fuerte abrazo a todos y a todas Y si os quiero ir un montón Chao y hasta la próxima Adiós Chau